Música Que? Oye gente como están? Espero que estén muy bien el día de hoy aquí Jerez Estamos en un nuevo video Y como están bien en el titulo Me enfrento uno contra uno Contra la ratonato Perdón Eh esperate hacer el flip ayer En serio? Me vale verga Que traes? Te muestra el ratonato Te muestra el ratonato Uno contra uno contra el ratonato Hicimos las pases si, pero ya me estoy cagando otra vez Y vamos a demostrar quien es el duro En esta mierda Para que vean quien va a sacar el 100% el día de hoy Y le va a ganar a esta ratonato 100%? Uff chaval Saque 100, saque 200 Todos los dos Tu que? Que ves? Opina algo? Que me pelas toda la... Hora de demostrar Tu sabes que yo calladito Ok, ok Estas listo para perder? Estoy listo para dejarte humillado Como todas las veces que me he jugado a perder Estoy listo para humillarte Se dice que es de las veces que me he dejado Oh Hora de wey escoge Ya compre todo que estoy ready para reventarte la cabeza No, no, no Ya enfócate wey, enfócate No quiero que después te ha de sacar excusas Que no, que no me concentre, que no se que Fuerte, estoy muy hocico 50% concentrado Yo nada mas voy a sacar el 10% No mames Yo nada mas voy a sacar el 10% porque la verdad no ocupo sacar mas contra un manco como el Compa por ahi Ojo, ojo Ojo, 90 loco Ojo Ojo Ok, ok, ok A que te alejas compadre, vengase Ya se va a meter el botiquín, pues yo tambien Ojo Mira, ya te comí tu botiquito yo 75 Te acabo de quitar 90, 67 Ojo, ya ir hablando mucho Es verdadero bro Ojo, arriba de la... Esa jugada yo la vi Esa jugada una vez yo la vi Se llama... El escondidín PINCHE RATAS CARAZA Ojo, ojo, buena tactica de la pared escondidín Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Que tactica de ratas wey, que tactica de ratas Que tactica de ratas Que tactica de ratas Fue el queso, fue el queso Literalmente se lanzaste al queso bro No, 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 no Rata inmunza Ojo Ojo que le cae el drop Ese drop es muy clave Y creo... Y a chingarse el drop porque sin lo que le da el drop no puede Ojo, ojo, ojo Y sencilla, sencilla Y con escopetita wey ¿Qué opinas de esto, Jair? Nada, porque ente tan ratita Pero te vas a meter... Jajajaja Está bien Que viene, Jair Vamos, Jair Venga, mi Krik Ojo Uy Ojo Tan reñido, tan reñido Ojo Ojo ¿Qué le está pasando a Donato, bro? Mi chaleco, bro Ojo Ojo Te hice bote Te hice bote Tu super botiquis me lo paso por los huevos Benito, es neta Menos 8 Uy Ojo que ya Donato no tiene video Ojo Ojo Ojo, buena Jair Ojo Que todo el poder de la destrucción ¿Dónde está, loco? Ay, le voló la cabeza Chavalí Sí, pero es que sí, le pasó Por ahí va la cabeza, chaval Le quedó la cabeza con el ojo en medio Para que sea sin llegar al AW, pero sin apuntar Ojo No De cerquita, de cerquita no fue la ratonera, wey Si nunca ha sido bueno de cerca de hacer cosas, ¿eh? Ooooo 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 Pero, ¿qué ha pasado? Wtf, patrocinado por cura loco, bro Lo hago bien pida, chaval Me mame No, pues yo veo que nada más no traes ni madre de cerca, ¿eh? Viste como te dice cagada Nada más de lejos con AW, ¿verdad? Pero de cerquita, brale, compadre Ojo 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 Mira, con armas de lejito se sabe, se sabe Se sabe, se sabe Se sabe acércatele, wey Se empata Se empata Se empata Uy, 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 uy Por atrás, la verdadera, eh Se empata Se empata, pero Ojo Es que pensé que le agarró y se apresla Lo que hice es copeta Voy a ir a lo visto Ojo Reprograma, chaval Ojo Ojo Agua Ojo Ojo A la vicio Está reñido, eh Ese está muy reñido Sí, pues es que él tiene súper botiquín La ratita no puede sin el drop Se sabe, ¿verdad? No, el buen súper botiquín lo tienes tú Ah, sí, es cierto Que verga Y lo estaba usando cuando No debes usarlo, chaval Sí Aprovechale un pie Aprovechale un pie Lo usé para curar así como 20 de vida, bro Que te valga verga, loco Ojo 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 ¡Ay, Jair y yo con tus dedos! ¡Ojo! ¡Claro, es que los puñetas se juntan! ¡Tampoco me va dando un pnp! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que buena! ¿Y con no, Jair? ¡No, esto está atrás de la pared y me mata! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Última ronda Última ronda Última ronda Ahora sí, pata, pata, pata No me mates Cuidado con el casco, ¿eh? ¡Ay, le he tronado los dedos, bro! ¡Ojo! ¿Pero te lo sacan también? Déjame la pongo encima de la mesa Me gusta, ¿chil? De chilo, pero con una mano Ah, con la nariz ¿Se podrá? ¡Ah, mamoncito! ¿Dónde estás, ratón? A ver En un lugar Así, loco Recóndito Mira, mira, con una mano aquí ¡Bro! Increíble, ¿eh? Increíble Increíble Ya lo mató Así lo matan, loco WTF Con una mano, el chaval No me ha visto ¿Es en serio? No se ve, wey ¡Hala! No, no lo veo, no lo veo Vuelve el chavalín A ver, mamá, no sé Véngase para acá, wey ¿Cómo eres, Marisa? Véngase para acá Véngase para acá ¡Loco! ¡La verdadera técnica! ¡Me cae el animal! ¡Me cae el animal! ¡No te veía, loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Loco! ¡What, loco! ¡Qué emotiza! ¡Ay, sana! Emotiza la que se ponga unos lentes, por favor, wey ¡No te veo, wey! Crick, ahí donde puse la pared estoy, para que sepa Pues vengase usted para acá, porque yo tengo que ir por usted ¡Uy! Cuidado, chavalín, acá ando jugando un tiro como Vincenzo, ¿verdad? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Como Azos! ¡Como Vincenzo! ¡Como Vincenzo Fernández! ¡Bro! ¡Uy! ¡Ay! ¡Loco! ¡El regreso de M8M! ¡Cuidado! ¡Es punto gana, eh! ¡Está foqueando! ¡Ay! ¡Rojiza! ¡A la bestia! ¡Ojo, ojo, ojo! Y ahí, paleta, a ver que dispares ¡A mí me vale! ¡Venga! Lo metí por ahí No, pues nadie ha agarrado el airdrop No, van legales, van legales ¡Ay! ¿Queréis que vaya por el airdrop? ¿Y el airdrop, chaval? Chaval, puedo poner ese airdrop como la fucking rata, ¿no? ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ey! ¡Me mando una rosa! ¡Me mando una rosa! ¡Me mando una rosa! ¿Te viste quién es el pinche rey aquí? Esta rata de mancos Ya vi, soy yo, aquí estoy A ver, amigos, no estoy hablando mucho, estoy muy concentrado Pero con música épica, yo creo que está quedando muy bien esta cosa 5 contra 5, aquí se decide quién es el más manco, ¿ok? No puede ser que Jair17 le esté ganando a... Te donaste el precisero, puñetero La verdad es que no puede ser posible, bro Pero pues tú sabes, a veces... Mira, yo no te voy a festejar, te gano y me retiro Te gano y me retiro ¿Te retiras de Free Fire o sea tu mayor logro? No, en vez del video Ah, en mi mayor logro Ah, en mi mayor logro Nada, hermano Huele a rata dropea, eh Y bueno, chaval ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ah, güey, es que nada más puedes... Mira, mi ñongos me compré porque el chile me dio hueva Yo ni pared me compré, pero para que sepa De la hueva que me dio ¡La virgue! ¡Eso sí es front! ¡Yay! Tu cabeza, bro, ¿qué pasa con tu cabeza? Pon pared Jair17 Ponte tu pegotiquín, chavalín ¿Será que pone pared Jair17 o tiene huevos de no ponerlo? ¿Qué pasa? Jair17 ¡Uy! ¡Uy, esa, bro! La táctica del... ¡Ah, no traes paredes, ¿verdad? Yo no tengo pared, gente No, Jair17 tiene No, no la voy a poner porque es legal No la traes yo tampoco ¡Ahí! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué dije? Yo me retiro Retira, bro No deja te soltar ¿Y la revancha, man? Con lo que pasó, loco Como un chingote remontó a la verga Lo hizo bien Lo hizo bien, bien jugado No, Juan, bien jugado ¿Qué? No mames ¿Qué tiene ahí? ¿Viste ese programa que trae? WTF ¿Y eso? Loco ¿Y ese? ¿Abrir el Free Fire desde la calculadora? Loco ¿Y ese programa, loco? ¡Pinche madre! ¡Ya me descarroné! Si es que vuelve Tiene que volver ¿Vas a poner la revancha? Obvio Tengo que dejarlo 7 a 0 No, pero en serio, bien jugado Ya cuando ves esta grabación Bien jugado, viste P***a sucia P***a sucia P***a sucia